Hola a todos, hoy vamos a presentar un caso combinado de Olonfor y la barra sobre 6 implantes o también llamado Oloncix. Esto es importante porque se logró dar una muy buena solución al paciente y no tenía dientes. De esta manera hacemos una reconstrucción quirúrgica y protésica para poder dar una solución a él. Voy a mostrar un poquito cómo funciona esto. El paciente no tenía dientes ni arriba ni abajo. La combinación que hicimos fue la siguiente. Lo que hicimos en la parte de arriba fue respetar todo lo que era el seno paranasal, que es este. Y lo que hicimos, estos senos paranasales son áreas donde no hay hueso. Aquí no hay hueso y aquí tampoco tenemos hueso. Son cavidades que son vacías y lo que tenemos es que estos implantes se colocaron en áreas donde encontramos hueso fuerte. Entonces colocamos estos implantes y ¿qué hicimos? Después, más adelante vamos a realizar con una barra. Ahorita está en un periodo de reposo. En la parte inferior las cosas fueron diferentes. Se colocaron, este es el nivel del hueso y se colocaron cuatro implantes. Esta es la técnica de Olonfor. Se colocan dos implantes angulados y dos implantes al frente. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros hicimos una barra de titanio que va conectada a estos implantes y colocamos dientes. En la parte de arriba donde viene la barra y va a haber conectado estos dientes. Aquí hay una combinación de Olonfor y este es Olon6. Con nosotros tenemos aquí a nuestro paciente Mario. ¿De dónde eres Mario? Ciudad de Malta, Maulipas. Eso. Cuéntame cómo ha sido tu vida antes de esto de Olonfor, Olon6 y ahora cómo es la diferencia en cuanto a tu dieta, lo que comes, tus hábitos, qué es lo que tú sientes. Al principio el no poder comer nada sólido, empezar a comer lo que sea todo líquidos, pero sin ningún dolor. Durante el tratamiento, a la hora de poner los implantes, nunca hubo ningún dolor. Nunca. Es una maravilla porque puedes comer sólidos, carne, tacos, lo más tontoso que uno. Yo trabajo en la calle y como trabajo en la calle todo lo tiene que hacer en mi casa. Mi esposa me prepara mis alimentos. Ahora ya puedo disfrutar de un buen restaurante y todo eso porque no podía hacer nada. Bendito sea Dios, ¿no? Pero antes no. Todo lo comer en casa. Una dieta de verduras, todo licuado y no podías hacer absolutamente nada. Y ahora ya comes todo. Todo, bendito sea Dios. Todo, todo. Quiero mostrar un poquito. Veamos. Fíjense cómo uno lo enfoca. Es una placa que va completa y va anclada en cuatro implantes. Los implantes ni se ven. Los implantes no se alcanzan a ver. Tenemos todo correctamente. No se ven y es súper estable. Esto es muy, muy fuerte. Esto no tiene movimiento. Es muy fuerte y aparte tenemos una estabilidad excelente. Esto es lo que hace uno lo enfoca. La parte de arriba está posterior a rehabilitar con la barra. Pero quería mostrar un poquito cómo funciona el lo enfoca y cuáles son sus ventajas. Muchísimas gracias y sigamos dando like en nuestra página. Muy amables.